¡Ve, hey! Televidentes, hoy les tengo una súper invitada porque hoy nos acompaña Valentina Pachón, la cacica del Festival Folclórico de la Paletilla que se celebra en Becerril del 8 al 10, no de abril. Valentina. Hola, Yair, mucho gusto a todos. Gracias por la invitación a este canal de CNC. Así es, el Festival Folclórico de la Paletilla se celebra del 8 al 10 de abril. ¿Cómo así que tú eres la cacica de este festival? Bueno, tú sabes que en cada municipio cuando se celebra una fiesta hay una reina, pues en el Festival Folclórico de la Paletilla hay una cacica. Nosotros le hacemos homenaje a los indígenas yuppas. ¿Qué pasa? Que el doctor Tomás Darío Gutiérrez, que fue el creador del festival, junto con un grupo de becerrileros, dijo, pues como en un grupo indígena está el cacique, yo quiero que la representante del festival sea una cacica. Wow, y aquí estás tú haciendo honor y representando muy bien a este festival que ya inicia pronto, ¿no? Así es, del 8 al 10 de abril. Ven acá, Valentina. Háblanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces actualmente. Bueno, pues yo soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Santander UDES. Voy por segundo semestre. Oh, colega, pronto te veremos aquí en las cámaras de CNC. Con el favor de Dios, así será. Bueno, ya saben, ustedes todos invitados a este festival. Háblanos un poco qué van a encontrar las personas que presencien este festival que está próximo a iniciar. Bueno, pues yo le hago la invitación a todas las personas que nos están viendo para que vayan a disfrutar este festival folclórico de La Paletilla, para que conozcan de nuestra cultura becerrilera, se lo gocen. ¿Qué hay? ¿Qué van a encontrarse? ¿Qué eventos están programados? Claro que sí, hay cabalgatas, corralejas y la gran tradicional mudanza folclórica. No se lo pueden perder, único en el país. ¿Cómo así que mudanza folclórica? Bueno, la mudanza es una choza, la mudanza es una choza que utilizaban los ancestros anteriormente como mudanza. Era sinónimo de fiesta. La mudanza sale a dos kilómetros del municipio de Becerril, en una vereda, y todo el pueblo se va acompañando a la mudanza, bailando, gozando. Van a la reina de la chicha, que también es un anfitrión del festival, la caciquita también y la cacica. Eso significa la mudanza única en el país. Único en el país, o sea, esto ni siquiera hay que verlo, sino hay que vivirlo. Así es, para hablar de mudanza hay que vivirlo. Oye, pero sobre todo en este municipio tan bello y tan querido, aquí del departamento del Cesar, que le ha regalado tantos triunfos, sobre todo en temas de cultura y de folclor aquí al departamento. Háblanos qué atractivos turísticos hay ahí en este municipio. Claro que sí. Está el río Maracas, que no puede faltar. El baño en Azufral tampoco. Está la plaza de Rafael Orozco, porque Rafael Orozco también es de Becerril. El doctor Tomás Darío Gutiérrez también es de Becerril. Entonces, pues, están cordialmente invitados para que vayan a disfrutar este gran festival. Yo lo voy a dejar para que ella haga una muestra de su hermoso atuendo. Hablarnos un poco precisamente de esto. ¿Qué significa? ¿En qué se inspiraron? Bueno, este atuendo son los que utilizan los indígenas, las indígenas yupas. Nosotros, por lo general, siempre lo utilizamos. Es una manta fabricada a mano, pintada a mano. Entonces, como la pueden observar, aquí hay unos indígenas pintados. Es una manta muy hermosa. Y nada, la labor que hacen las personas que la trabajan, que trabajan en ella, que la pintan, porque, mira, es 100% pintada a mano. Bueno, muchas gracias a ti, Jair, por la invitación. Y nada, allá los espero. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias por ver el video!